Buenas, soy el malo de las películas del Hollywood, pero del Hollywood y las croacas, las que no se ven a la calle. Y hoy vamos a hacer un video, es nada. Vamos a pegar en la paliza a un amigo, el antiguo amigo nuestro, pero ahora es una pucha hamburguesa. ¡Hamburguesa de Josemi! ¡Hamburguesa! A ver, Josemi, dinos, ¿por qué mataste al tambor del conejo de Barbie? ¿Por qué? El amigo nuestro, Josemi. Josemi, mírame a los ojos, mírame a los ojos, Josemi, dime por qué. Si quieres tener alguna opción de video. ¡¿Cuándo me decisteis?! ¿Qué has hecho, Josemi? Eres una futura hamburguesa para ratas. ¡Suscríbete a lo más justo! ¡Para ratas! ¡Cabrón, el puente! ¡Te lo haré pagar! ¡Pero se lo haré pagar! ¡Te lo haré pagar! ¡Oye, Boris, pégale una paliza y que parezca un accidente. ¡Es mono pa' ti! ¡Cabrón, el puente! ¡Pero se lo va!